Dime, ¿este proceso de alimento es un proceso que evidencia violencia? Porque, ¿qué peor violencia que el quitarle un proyecto de vida a ti? Se sigue más delincuente. El que te roba en la avenida, no sé, el Camaná, te roba con una bujía caliente, o un padre que no le pasa alimento a sus hijos. Por años. Por años. Entonces, el 53% o el 50% de los procesos, el padre es conviviente de la persona que le manda. O sea, es una persona que supuestamente ha convivido. No fue una cosa de fuga. Una relación reiterada en el tiempo. Un proyecto de familia que quedó en el camino, y que sin embargo los hijos son quienes pagan los platos rotos. Doctora Zacieta, ¿cuáles son las barreras usuales que enfrentan las mujeres y que deberíamos desterrar de una buena vez? Primero, el desconocimiento. Fíjate tú que solamente el 18% de las que demandan presentan asignación anticipada. ¿Qué es? Por favor, a todas las personas que quieran demandar. Uno, presente una relación de gastos sustentada. Pero no solamente lo que gastas, sino lo que quisieras para tu hijo. Porque si tu hijo necesita terapia de lenguaje y no tienes, y por eso es que demandas, anda y busca una proforma del centro de lenguaje. Un presupuesto. No necesariamente lo que tú gastas. Tú quisieras, por ejemplo, un buen colegio, pon la proforma, vea el colegio cuánto cuesta, y lo presentas al juez. Entonces, esto es un presupuesto. Primero, presupuesto sustentado. Segundo, por favor, presentan la demanda. Una vez presentada la demanda, pidan una asignación anticipada. ¿Qué es esto? Es un derecho que tienen los alimentistas de pedir que el juez designe una suma que en ese momento tiene que pagar mientras sigue el proceso. Entonces, y yo les pido, por favor, porque solamente... Eso es legal, la gente no sabe. No sabe, porque el 18% de personas... Solo en la atribución. Solo en la atribución. Doctora, hablando de las trabas, de los problemas y las complicaciones para las mujeres que demandan esto, que son la mayoría, pensión de alimentos sobre todo, había otro tema que se mencionaba en el informe de la Defensoría, y es que un proceso por alimentos normalmente dura 30 días. Pero en la realidad, digamos, eso en el papel. Para admitir. En la realidad, ¿cuánto dura? Exacto, todo un proceso de juicio por alimentos. A ver, mira. O de manutención. Mira, para calificar la demanda, el 37% de los procesos demora 5 días. 37. Pero el 6.7 más de 45 para calificar la demanda. ¿Qué es calificar? Calificar es decir, sí, está dentro de mano. Para recepcionar. Para recepcionar es decir, va a este proceso y te voy a notificar. Entonces, ¿qué otro traba tiene? Cuando no estás notificado, cuando el demandado no se le puede ubicar, van cambiando. Cambian de domicilio. Cambian de domicilio. Es un típico caso que uno vive en un lugar, luego vive en otro. Doctora, vamos a hacer una brevísima pausa porque hay mucho que desentrañar en este caso, pero regresamos con usted. Muchas cosas que no se saben y que se tienen que saber. Pero hoy ya lo vamos a hacer. Hoy ya lo vamos a hacer. Vamos y regresamos. Es muy breve. Y volvemos con usted. Hoy en Madre. No te ha importado durante tantos años. ¿Por qué empezar ahora? Seiner no dará marcha atrás. Sé todo el dolor que estás sintiendo. Cuando se es madre. Por favor, no me hables de ser madre cuando tú me abandonaste. Si de verdad quieres hacer algo por mí, sal de mi vida para siempre. Y tú, no. Tráenos queso ahora. ¡Levántate! Correrá grave, Felipe. ¿Qué estás haciendo? Estás llamando a tu otra madre, ¿verdad? ¿Tú crees que eso está bien? ¡Madre! Quería informarle acerca de su hija. ¿Tona? La niña no se encuentra bien. Hoy a las ocho de la noche. ¡Azcaraz! El nuevo Aze te da su máxima blancura con mínimo esfuerzo. ¿Aze? Y el Aze. Ahora encuentra en tu tiendita la máxima blancura de Aze a un sol. ¡Toma! ¿No te lavas las manos? ¡Apá, pues! Tres minutos, mamá. ¡Echa bien, hijito! Para que te salga tan rica como la mía. Con Ajinomé tiene todo el sabor de mamá. ¡Saca los codos de la mesa! ¡Todo! Tan rápida, tan rica Ajinomé Ajinomé El verdadero amor se demuestra dando siempre lo mejor. Para un pelo brillante, una buena visión y un desarrollo óptimo. Ricocard con Omega Life y reforzado con leche. Ricocard, nutrición completa. ¡Prueba los nuevos Ricopax! Su alimento preferido ahora en tu bodega más cercana. A Luna lo busqué durante mucho tiempo. La verdad me moría de ganas de ser mamá. Pero ojo, la maternidad tiene un lado que no es tan bonito. Durante los primeros meses de mi embarazo traté de aceptar los cambios de mi cuerpo, traté de estar relajada hasta que vi las primeras estrías y dije ¡Oh, oh, oh! Yo uso Cicatricur Gel para cicatrices y estrías. Muchos amigas me lo recomendaron así que yo no dudé y me la compré. Me ha ayudado muchísimo, ha mejorado mis estrías y ya casi ni se ven. Y ahora, encuéntralo en Cuando se acaban los jefes, los exámenes, el estrés, empieza mi tiempo. En mi tiempo se camina sin zapatos, se salva el planeta, se gana el mundial. Ya mañana volveré a correr seguro, pero ahora no, porque ahora es mi tiempo y merezco pasarlo bien. Haz más rico tu tiempo con Cafetal y pásalo bien. Él es Beto. Y cuando algo se le mete en la cabeza, no se lo saca nadie. Vivimos a más de 3 mil metros, pero él quiere llegar aún más alto. Como cura vida. Fortificada con hierro, zinc y vitaminas A y B para que nuestros hijos se supieren. Estamos aquí para comprobar cómo el nuevo Downy sí protege tu ropa de malos colores. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo terminas oliendo después cuando llegas a tu casa? Mi hija ni siquiera me quiere agarrar. Yo te lo pongo un reto. A ver. Acá tengo este polo recién lavado con el nuevo Downy. Tú te lo pones, trabajas con él y después vemos cómo nos va. Atención a ver. Hola, Margot. ¿Lista para olerlo? Dime qué huele. Sí, huele rico. Huele a flores. A ver, vamos a pedirle a alguien más. Dígame qué huele. Huele rico. Comprobado. El nuevo Downy sí protege tu ropa de malos colores. Muestra las piernas, pero con pantalones. Tus piernas con pantalones en falabela y falabela.com Día a día expones tu cuero cabelludo a la contaminación. La exclusiva fórmula de Head & Shoulders te protege de la contaminación, removiendo impurezas y dejando tu cabello hasta 100% libre de casa. Por eso recomiendo Head & Shoulders, protección diaria contra la contaminación. ¿Sabías que el 70% de los peruanos han experimentado problemas para dormir? Por eso presentamos el nuevo Big Z de los creadores de Big Mapurrum. Para que duermas como un bebé, como un oso, como si no hubieras visto tu cama en semanas y despertar como un huevo. Big Z, la ayuda para dormir que no genera dependencia. FIC. Mujer que vive, mujer que lucha, mujer hermosa, que habla y escucha, mujer alegre, que no descansa, que empuja, que avanza, mujer que cuida afuera y en casa, mujer que ahorra y nada se le escapa, mujer que sigue, mujer que sigue, mujer moderna, mujer guerrera, mujer sin miedos, que apura y que espera, mujer que piensa, mujer precisa, mujer preciosa, mujer apasionada, mujer peruana, mujer insuperable, mujer insuperable, para mujeres que se superan todos los días, metro, precios más bajos, siempre. Llegó el ailo, peru de despegar.com, solo por pocos días, en contato,